Y dice, sube, 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 sube. Eso. Sube, 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 a la barca sube, sube. Exacto. Luego, como le dije ayer, usted lo va a mirar feo al de al lado. Ayer le dije que le ponga la cara más fea que tiene. Es más, le dije que alguno no necesita mucho esfuerzo, ¿sí o no? Bueno, yo le voy a decir una nueva pauta. Usted lo va a mirar al de al lado y le va a decir, tú no tienes la culpa por la cara que tenés, dígale, tú no tienes la culpa por la cara que tenés, pero sí tenés la culpa por la cara que pones, dígaselo, pero sí tenés la culpa por la cara, amén. Entonces usted lo va a mirar feo al de al lado y le va a decir así, no te quedes afuera, prepárate a zarpar, dígale, no te quedes afuera, prepárate a zarpar, súbete a esta barca, súbete a esta barca que Jesús es el capitán. Luego le dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, a ver, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, luego le dice, no te quedes afuera, prepárate a mi amigo, dígale, no te quedes afuera, prepárate a mi amigo. Y va a haber una parte en la canción que yo le voy a decir, para allá, ¿cómo le voy a decir? Y cuando yo le diga, siempre fallan en la segunda, cuando yo le diga, todos van a mirar hacia allá y van a subir a la barca de esta manera, súbete a sube, 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 y luego damos la vuelta ahí, súbete a sube, 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 amén. Pero se fijaron cómo subí yo, lo digo por los jóvenes, porque no falta el que hace, súbete a sube, súbete a sube, el Señor mueve el corazón, Satanás las caderas, ya, así que, chicas, ustedes que son más bonitas que nosotros, van a subir así, no así, ni así, amén. Porque dice la palabra del Señor, alabaré con el corazón, pero también con el entendimiento. Vamos a alabar al Señor, vamos a subir a la barca del Señor. ¿Vamos listos? Dele un fuerte aplauso al que viene. ¡Arriba! 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 ¡Y subimos dulce! ¡Súbete la tabaca! ¡Súbete la tabaca!